¡Cachetón! ¡Hoy vamos a comer comida de reyes! ¡Suelta! ¡Vamos por la costa! ¡Familia Huamán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Familia Huamán! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy día vamos a disfrutar comía de la alta alcurnia. Lo que come la crema innata de la alta sociedad. ¿De qué hablamos? De la langosta, señores. Langosta, comía de reyes, comía de lujo. Y por eso estamos en el distrito de Villa El Salvador. Y el restaurante se llama Costa del Mar. ¡Vamos y disfrutemos! Maestro, ¿cómo está? Voy a chismosear un ratito lo que está cocinando. ¡Ay, está la langosta! ¿Cómo está, maestra? ¿Qué es la langosta? No, es la langostina. La langosta es más grande. ¿Cuál es la langosta? Ah, esa es la... ¿Langosta? Ahí está sale, ahí está sale. Ahí está. El salido de la... La langostina conjon. Ah, eso es la langostina jumbo, ¿ah? Uf, mal. Espérate, dije, que nos sentemos. Tranquila, tranquila. Ya está. Vamos a ubicarnos, a ver. No, afuera. Yo quiero estar, creo. Está oscuro. La música también. Estoy afuera, afuera, afuera. Ah, puerito, creo. Vamos para allá. Ma, ¿te incomoda el humo? Pero es que yo quiero estar mirando la parrilla, pues. Espérate, me la carcita. En la actualidad de la casa y recomendaciones de chat, tenemos la parrilla, como podemos ver hasta ahora. Ya. Y si desean, también tenemos los famosos barcos cevicheros. Barcos cevicheros. Y ya está, amigazo. Tenemos barcos en parrillas que viene con una langosta entera y va creciendo. O sea, va a una langosta más grande, dependiendo de cuánto precio sea. Ya, pues, dame un minutito que me organizo y te paso la voz. Si tienes una duda, consulta. Mi nombre es Joseph y también tenemos cocteles. Cocteles. Dale, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Hermosa presentación aquí, el chico. Me agarrota. Desde ya, sé que lo voy a disfrutar ya. Desde ya. Ya. Ya me lo estoy alucinando, ya. La langosta aquí en la boca. Ya, mi amor. Bueno, ya nos hemos alistado aquí. Ya estamos en la mesa aquí en Costa del Mar, en el restaurante. Eso quiere. Ya nos hemos organizado, ya. Acá está la comida de Isabelita. Y su cucharita está ahí en el pásana, por favor. ¿Dónde está su cucharita? Ay, ya lo veía. Ahí. Acá está. Ya, gracias. Uy, mira, ya está sazonando la langosta acá, el don. Mira, mamá, esa es la langosta. Esa es la langosta. No, ¿qué tal, amigazo? Dígame. Porzote. Consulta, ¿quién es la parrilla marina mixta Popeye? La langosta mediana es más chica que esa. No, esa es la mediana, hermano. Esa es la mediana. Sí. ¿Me la aseguras? La próxima. Alex, ¿vos tú es la mediana o la grande? Esa es la grande. Esa es la más grande. Esa es la más grande, que es la super grande, y esta es la mediana. Ya, esa es la grande. Ajá. Y ya. Se diría la de acá. Ya, me tengo que irme por esta, entonces. Ya, dame la parrilla mixta Popeye grande. Perfecto. Aquí, ¿cómo lo sazó en el mister? Me dice muy bien, ¿qué lleva? ¿Mantequilla, queso? O, ¿cómo es? Que yo sepa, mantequilla y su... Es como una especie de... ¿De cuál? De salsa que le echa, para que le dé un sabor extra. Un saborcito extra, ¿no? Porque no, simplemente no es a la parrilla, ¿no? Claro, no. Si fuera simplemente a la parrilla, pues ya lo como de todos. Ya. Entonces, ya, me das esa, la parrilla mixta Popeye grande, ¿no? Perfecto. También me traes este combinado. ¿Qué tal aquí el ceviche, amigos, sinceramente? Buah, el ceviche... ¿La especialidad de la casa? Claro. La especialidad de la casa. El ceviche y el chaufa. Y el chaufa. Esos son los mejores. Ah, ¿sí? Ya, dame ese combinado. Ceviche con chaufa. Ceviche de pescado con chaufa de pescado. Chaufa de marisco, ¿puede ser? Sí, perfecto. Sí, ya. Chaufa de mariscos y ceviche de pescado. Poco picante. Poco picante. Sí, poco picante. ¿Ají limo aparte? Sí, ají limo aparte me lo traes, por favor. Perfecto. Ya. Bebidas, la chicha es natural. Claro, la chicha es... Sí, lo hacen acá. Lo hacen acá. Sí, lo hacemos acá. Ya, tráeme una jarra con chicha sin helar y hielo aparte, por favor. Uy, ahí sí está un poco difícil. Está un poco helada. Ma, hay un problema que se helada la chicha. Voy a calentar un vaso, si usted desea. No, está bien entonces. No, no, tal como esté. Ya, pero de igual manera me traes un vaso con hielo. Sí. No se preocupe. Por favor. Ya, entonces esas tres cosas serían. La parrilla, el combinado y la jarra. Y la chicha. Pero, si deseas algo más, por favor avísenme. Ya, no te preocupes, amigos. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que también como los hoteles que le dices con los pisco sour, maracuyá, digo, pisco sour, chicano, mojito, o especialidades que están en la parte de acá. Es lo que más tengo que ofrecer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, la coptelería. Exacto. A ver, a ver. Ya pues, te paso la voz. Dale, gracias, eh. Momento de locura. Este es momento de Isabelita, ¿no? Es momento de Isabelina, ¿no? Eso creo que le ha sacado a mi hermana Hilda. No, ya hemos hecho ya el pedido con el mesero en Costa del Mar, así que simplemente vamos a esperar. Estoy ansioso de comer esa comida del alta alcurnia, la langosta. Va a estar buenazo, enana. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué expectativas con la langosta? Bueno, yo veo ese barquito y ya quiero devorarlo. Tengo hambre. ¿Cuál barquito? No, es ese barco cevichero. ¿Se ha visto pasar un barco? Este barco, pues. Poncho. Ah, ya, ese barquito. Ese barco, mira. Ya, pero ese es famoso su barco cevichero, vos. Pero ahí ya. Ahí ya me tiene langosta. Ah, no sé si nos traerá así la presentación. Pero yo suelo de ver eso ya, pero ya se me hace agüita la boca. Dicen que es comida de millonarios, ¿no? La langosta es comida de millonarios. Es comida de la alta alburgo. Sí, hoy día vamos a comer comida de millonarios. Hoy día somos millonarios. Bueno, ya somos millonarios. Millonarios misios. ¿Qué tal, ma? Me voy a quedar. A mi mamá. A mi madre cada cosa que le pregunto se queda muda. No, es que le gana el nervio. Porque es una señora que sabe de deporte, de política, que se defiende. Pero le pongo la cámara y se me pone nerviosa. Pero ya agarrará ya la chispa ya. Ya, vamos a lavar la mano. Muchísimas gracias. Maestro, para mi canal, ¿lo puedo ponchar un ratito? No, primero. Gracias, maestro. Dejadlo, señor. Está malo tanto. A ver, a ver. ¿Cómo sabría lo mejor? Ah, con su chimichurri. Uy, qué elegante, mister. La langosta estamos a buscarla. Una consulta. ¿Su langosta, cómo lo sazonan, maestro? Ah, bueno, con matequillas, sal, pimienta, ajitos y matequillas, ¿no? Y su perejil. Nada más. Nada más. No, en mi canal le voy a presentar que la langosta es que se mide de rey. Porque la verdad es un lujo comer langosta. Claro, claro. Es un lujo. Claro, pero acá estamos, ¿no? Prindándole lo mejor a... Cuando yo lo he visto en las redes sociales, yo dije, no quiero comer langosta. Es una buena oportunidad. Claro, amigo, claro, claro. Gracias, maestro. Nos han traído aquí la recomendación del meseo. Yo le pregunté, ¿qué tal los combinados? ¿Qué tal el ceviche, mijo? Que aquí el ceviche con el chaufe marisco es lo mejor. Lo mejor. Fuera de la langosta, ¿no? Que en un momento la voy a disfrutar. Así es que, vamos a empezar. Ya, nanita, con tu permiso. Voy a avanzar. ¿Está bien o no? Sí, avanza, más. A ver, mamá. Sírvete más, sírvete, por favor. Picotea, picotea. Voy a hacerle probar primero aquí a la toxi. Voy a hacerle probar primero el bocado a la toxi. A ver el ceviche. Ven aquí, nanita, por favor. ¿Qué tal el primer bocado? Esta es recomendación, ¿ah? ¿Qué tal el ceviche? No me gustó. ¿No te gustó el ceviche? O sea, el sabor me gusta. Está un poquito, el salado. Pero la textura es... ¿Cómo es? Está como remojado. Está como... Que te deshace. No sé. No sé cómo aplicarlo. Así no. Está un poquito salado. Pero siento como que está muy seco. Y como que está... Como que se quiere deshacer. Como que se deshace, no sé. ¿Qué pescado utilizarán? ¿Merluza? Parece, ¿no? Ajá. Pareciera que es marluza, ¿no? Es marluza como que se deshace, sí. Así es la presentación de pescado aquí en Costa del Mar. Sí, tiene un punto de sal. Que es muy notorio. Es muy notorio. Es muy notorio. Bueno, es afín. Sinceramente. Pero tiene un saborcito rico. Claro, sí. Está rico. Uy, amigazo. Muchísimas gracias. Ahí está. ¡Qué cariño! Ya está, amigo. Uy, qué belleza. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Ya llego hoy aquí a la comida de reyes. Comía de alto glamour. Qué rico, Dios santo. Qué pintaza. ¿Sabes cómo me siento? Como estuviera en el mar. En el mar. No sé por qué. Ah, por el ambiente. Por la brisa. Sí. Me siento en el mar. Aquí, miren, señores. Langosta. O sea, en sí, esta es la langosta. Comía de la alta locurnea. Comía de la reyes. Nunca me lo imaginé así, ¿eh? Ah, sí, miren. Esta es la langosta. No, el otro es decoración, nomás. Esto es decoración. Esta de la cabeza es decoración. No, esa es decoración. Ya, enanita. A ver, dános el honor. A ver. Horror, ¿qué te parece la langosta? Cuéntame, coméntame. Yo exagero. Ah, déjame probar esto. La textura me gusta, pero el sabor no, hasta ahorita no lo ha, no sé. Como que aromático de hierbas, ¿no? Sí. Claro, está especiado. Está con especiado. Está especiado. Pero siento más la hierba que el sabor. La textura sí me gusta. Sinceramente, les voy a ser franco. No es algo... Yo pensaba un poco más de explosión de sabor. Lo creía más así. ¿No? Pero... Pero... Está bien. Está bien. Es mi primera... Es mi primera vez comiendo langosta. Pues necesito un cuchillo acá de verdad. Ya, si no, lo voy a sacar acá toda la piel. Ajá. Vamos a ver. Ya. Ya está. Para que pruebes más. Eso se chupa. Yo también lo creo que se chupa. Ahí está la langosta. Ahí está. ¿Ves? Esta es la langosta, ¿no? O la mediana. Esta es la langosta, ¿no? Esta es la langosta, la grande. No, ya la hemos sacado. Y... Esta es la decoración. Esta es la decoración. Miren, ¿ves? Esta es la decoración. O sea, es puro carcasa, ¿no? Eh, claro. No, pero adentro tiene cositas, ¿no? No, no, no. Adentro no se come. Solamente se come la cola. Ya sé que sabe ya. ¿Como chimichurri? Es que lleva chimichurri. No tiene gran sabor la langosta. No sé por qué es comida de reyes. Comía de la aldalcurnia. Comía de la casa. ¿Por lo caro será? ¿Por lo caro? ¿Por lo caro? ¿Estará caro? No, no sé. Está caro. La langosta está caro. Es uno de los productos más caros en el mar. Por eso entonces. Pero no, no. No tiene gran sabor, sinceramente. No. Para nosotros. En esta parrilla también tenemos que tenemos. Pulpo. Tenemos conchas de abanico. Este es mío, ¿no? Este es mío, este es mío. ¿Y cuál es mío? Este. ¿Por qué te comió mi...? No me he comido. Así ha venido. ¿No ves, chiquito? Oye, mira, ¿no? Me ha tocado aquí el coral chiquito. Y ahí le ha tocado el coral grande. Mira. Discriminación totalmente. ¡Oye! ¿Qué es? Ay, ¿qué estás haciendo? Mira, señor. Más chiquito, ¿sí? No, pero está bueno. Concha de abanico. Le saca la mugre a la langosta. Sí. Eso te iba a decir. El juguito nomás lo probé. Mmm, de verdad. A ver. La langosta le saca la mugre. Mmm. ¿Sí o no? Ah, eso qué rico, ¿eh? La langosta, de verdad, es la langosta. La concha de abanico la destruye a la langosta. Le vamos a agregar esto. Ah, disculpo. Es un limoncito. Es un limoncito. Ah, cuchillo. Pues cierto, Fala. Cuando viene ya le pido. A ver, aquí le he echado limón a la langosta y vamos a ver si el sabor sube. Mmm. La langosta con su limoncito queda. Cuchillito. Amigo, por favor, dame tres cuchillos de ruchos tienes. Sí, tres. Sí, por favor. Mmm, con el limón queda. De repente faltaba su limón. De repente se come así, mira, por eso tiene esto. Por eso tiene esto, como el tequila. Es que no es la primera vez comiendo langosta. No comemos esto. Si cometemos algunos errores, bueno, pues, sorry, lo siento. Pero, vamos a meterle más limón y lo voy a hacer probar tanto a mi mamá con lo que queda. Ya. Acá no voy a desperdiciar nada de esa comida de raíz, sinceramente. No lo voy a desperdiciar nada. Má, está con limoncito, prueba. A ver, ¿qué pasó con el chucky? Está aburrido. Hazle para algo. A ver, prueba. Ah, de repente quiere teta. A ver, ¿qué tal con el limón? ¿Cambió en algo? Claro, es como más, como ceviche. Como cevichito, pero la ha mejorado un poco, o sea. Sí, la ha mejorado. La ha mejorado un poco, ¿ah? Recomendación, comer la angosta con limón. Sí, la ha mejorado mucho. Pero yo me quedé encantada con la concha de verdad. Sí, la concha. Está supero. Acá está un buen drogón de pulpo, mira. Mira estos tentáculos. Haceme un tentáculo. Pásame un tentáculo. Eso me gustó, ¿ah? Una patita. Chamal. Aquí arranque. Si vienen a costa del mar, de frente pidan. Tráeme servilletas y tráeme cubiertos con cuchillo. Pero que eso es lo que me falta, cuchillo. Ya le he pedido ya. Ah, que hay anticucho, pues, cierto. Me estoy pidiendo. Anticucho de pez espada. Yo estoy haciendo pedazo. Ahí está, gracias, amigos. Chapa tu trozo. Chapa tu trozo, por favor. Anticucho de pez espada. Claro, de pescado. Me gusta el pez espada. No, la sazón. ¿Parece? Como pollado. Ajá. Y loco. Es que es anticuchera, pues. Salsa anticuchera. Se me sabe a la sazón de pavo navideño. Sí, ¿no? Tiene su toque. Pero con ají especial, bueno. ¿Sabes cómo el anticucho? Me gustaba. Un pulpo se le deja cortar rápido. Y que está suave. A ver, ma. Para, pulpito. Que le voy a hacer probar también el pie de la toque. A ver. No, no, no. Está suave. Come. Pareciera, pareciera. Un mismo intentado, colombiano. ¿Qué tal? Mira, pulpo sí he comido yo varias veces. Y te puedo decir que está... En suavidad, está bien. Porque es un pulpo adulto. Pero el sabor no es más. El sabor le falta. Le falta. Sinceramente. Pero lo que rescato, que está suave. Pero el sabor está ahí. Entre el que quiere, quiere subir, pero no logra. O sea. Le falta. ¿O tú qué dices? Ya, mi amor. Yo voy a pinar, no tú. No tú. Igual, concuerdo contigo. Sí. El sabor creo que le falta. Y también la textura, al principio parece suave, pero cuando lo fui masticando, como que se me quedó. Sí. Ah, pero está bien. Está cumple, cumple con la suavidad. ¿Ya me la vas para que comes bien? Come, come. ¿Segura? Sí. Acá le estoy diciendo a Toxe para cambiar de papeles, pero no quiere soltar a la bebé. Está bien con mi mini Tox. Entonces ya pues, está bien ahí con su, con su bebé. Mira, aquí estaba la enana, estaba chupando la pata de la langosta. Y esto también se come. Es como, ¿sabes qué pareja? Muy, muy. ¡Vaina! No, me has engañado. Yo creí que era como el cangrejo. No hay nada. Mentirosa, ¿qué eres? Me he caído redondito en su trampa. Es que yo me lo muerdo. Ah, es que tú eres mordelona. ¿Sabes qué me sabe? A muy, muy frito. A muy, muy frito. Nunca he comido muy, muy frito. Yo sí. ¿Ah, sí? De niña juntaba en botella y me lo freía con sal. ¿Qué cosa? Ah, no sé. No, yo no lo comería, sinceramente. Sí, no es puro condimento. No, no sé. Sinceramente. No se come. ¿Ah, sí? O sea, la parte más rica es la langosta, es la cabeza. Porque está sazonada, más sazonada, mira. Es como el pollo de la brasa. Como si fuera tu pellejito del pollo de la brasa. Ya. Está toda la sazonada. Prueba. Prueba. No te gustó mucho. Muchas, muchas condimentos. No. 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 No, no me gustó. Engañado dos veces. No me gustó. La venganza es dulce. Ay, no, no, no me gustó. Y como dices que la langosta no ha sido mucho de tu agrado. Pero necesitas que le das curso. No lo quieres desperdiciar. Me gusta el pellejo de todo. Ay. La carcaja. Ahí se nos está más el sabor. En este caso pegado al caparazón, pues, ¿no? Se puede decir. Pero no. La carcaja. Siempre se sienta así en la cama también. Ella siempre se sienta al filo. Al filo, al borde. Vamos a hacer la pregunta aquí de la Toxi. ¿Qué tal, Toxi? ¿Valió el viaje desde Huachipa City hasta Vía El Salvador a Costa del Mar? Por la experiencia. Por la experiencia más que nada. Yo creo que sí. El clima, la experiencia, el compartir, la familia. Y en general creo que es rico. ¿En sabor? El sabor en general rico. Sí. Me gustó más, obviamente. Yo soy fan de la concha de abanico. Me encantó. Me encantó, me encantó. Yo te soy franco. Yo esperaba más. Yo he esperado definitivamente. De la langosta. O sea, de la langosta. Yo creí que era como el sabor del camarón. Algo exclusivo. Rico. ¿Tú has comido camarón? Camarón, no langostino. Camarón. No, no, no. Camarón su sabor es buenazo. Yo creía que así más o menos iba a ser el sabor de la langosta. Pero no, ah. Pero así, mira. En conclusión. Decepcionado. En conclusión yo creo que fue más. Dicen que es comida de millonarios por el precio, ¿no? Por lo que cuesta. Porque en realidad la carnecita es poquito nomás. Y para ese poquito el precio. Entonces por eso le dicen comida de millonarios. Porque por el sabor. La verdad no fue nada guau. Sorprendente nada. Pero bueno, así comen los millonarios. Así comen los millonarios. Insípido. Espero que me haya gustado la comida y la princesa. Ah, no, sí, sí. Sí, todo. Genial. Es la primera vez con la langosta que... No tanto, pero bueno. Ya es costumbre. Ya es costumbre. Ahí está, ¿no? Ya, amigo. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto sale? Parrilla, chicha y ceviche. Ya. Agrégale 22, por fa. Gracias. ¿Cuánto salió? ¿Ah? ¿Cuánto salió? 217. A ver, les voy a decir cuánto salió aquí la cuenta en Costa del Mar. Envíe el salvador. Parrilla, marina, popeye, 150 soles. Chicha, morada, jarra, la jarra, 22 soles. Un combinado de ceviche con chaufa y mariscos, 45 soles. En total, 217 soles. Más la propina, 22 soles. La verdad, a mi parecer, les digo sinceramente, aquí comer langosta. La langosta me dejó un saborcito que esperaba más. Esperaba más. Esperaba muchísimo más de la langosta. Lo demás estaba ok. Estaba ok. Pero bueno, me quedé con ese saborcito amargo de la langosta. Que esperaba una exquisitez más. Una exquisitez de reyes. De reyes prácticamente. Bueno, fue un video hermoso. Grabar aquí con la familia, con mi mamá que me está esperando por allá. ¿Dónde está mi Toxi? Mi Toxi está por aquí. Aquí no para de llegar la gente en Costa del Mar. Entonces se arma una hermosa fiesta gastronómica. Comenten, denle like, suscríbanse, compartan. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. ¿Va a hacer su chingre chingre? Chingre 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 chingre. ¿Ya sonrían? 1, 2, 3. Va.